Goku y Chichi, o Milk para algunos, son sin lugar a dudas la pareja más criticada en Dragon Ball. Unos critican a Milk por ser manipuladora, otros a Goku por no proveer y estar ausente la mayor parte del tiempo. Pero a pesar de todo esto, ambos siguen juntos y tienen una relación bastante estable. Por eso en el vídeo de hoy analizaremos por qué Goku y Milk siguen perdidamente enamorados. Pero antes de comenzar, recuerda hacerle un Hakai al pulgar arriba, ya que eso me ayuda a hacer más contenido como este, guerreros de élite. Si están listos, comencemos. Sin lugar a dudas, esta es la relación más polémica en Dragon Ball, ya que el Saiyajin criado en la Tierra parece ser el menos interesado en su mujer y familia, comparado con su hijo Gohan o amigos Krillin y Vegeta, los cuales siempre están ahí para ellos. Por otro lado, muchos entienden a Goku, ya que piensan que Milk es insoportable, pero a pesar de todas las adversidades, ambos se mantienen juntos, y eso nos hace preguntarnos por qué. ¡Entonces ve a sacarlo! ¡Eres el único hombre adulto que conozco que no tiene permiso para conducir o algo por el estilo! Comencemos analizando la razón por la que Goku sigue con Milk. Bueno, Goku es un Saiyajin puro, y estos suelen tener pareja con fines reproductivos, por lo que en cierta forma es normal que Goku no sea tan apegado a su familia, por lo que el Saiyajin siempre pondrá los combates y el entrenamiento por encima de su esposa. Recordemos que son una raza de guerreros al fin de cuentas. Pienso superar la fuerza que tiene un Super Saiyajin. Con esto dicho, he escuchado a muchos fans insinuar que Goku está con Milk solamente por fines reproductivos y comida, ya que el Saiyajin gusta de darse tremendos banquetes y su esposa es muy buena cocinera. Pero esto no está más lejos de la realidad, aunque a muchos les cueste creerlo, Goku sí está enamorado de Milk. Pues a mí me pasa lo mismo, yo también quiero mucho a Milk. Solo que su forma de amar es diferente. Como ya mencioné, Goku es un Saiyajin de sangre pura, y el amor no es algo principal para él, pero sí ha demostrado su afecto en ocasiones. Por ejemplo, Goku cumplió su promesa a Milk, casándose con ella, y en tiempos de paz, siempre ha compartido con la hija de Oxatan. Como antes de los Juegos de Cell, donde Goku se tomó unos días para estar con ella antes del combate. Y me di cuenta de que Goku es un esposo encantador. En Super vimos como este se enfureció al escuchar como Zamasu había eliminado a su esposa. El Saiyajin perdió el control al escuchar esto, y eso que ya estaba herido de gravedad, y también mencionó que la quería mucho debido a su carácter fuerte. Como bien mencionó Vegeta, los Saiyajin se sienten atraídos a mujeres fuertes y viceversa. Por el lado de Milk, podríamos decir que se enamoró de Goku a primera vista, ya que desde muy niño, Goku demostró ser fuerte y sobre todo valiente, cualidades que son muy llamativas en un hombre para una mujer. Si bien es cierto que Goku saca de Kisio a Milk en más de una ocasión, ella sigue profundamente enamorada de su esposo, ya que al final de cuentas entiende que Goku tiene la responsabilidad de proteger a la Tierra, y también sabe que cuando le pide algo en serio, Goku siempre le cumple, como cuando se hizo agricultor en Super. Obviamente que Goku no disfrutaba de esto, pero se lo había prometido a su esposa, y tenía la responsabilidad de proveer, ya que económicamente no la estaban pasando muy bien. En resumen, a pesar de no ser la mejor pareja en Dragon Ball, ambos siguen amándose, ya que han aprendido a respetar sus diferencias, y también pueden dejar a un lado su propia felicidad para que el otro lo sea. Ejemplos de esto son Milk permitiendo que Goku entrene casi todo el tiempo, a pesar de que esta prefiere que Goku tenga una profesión estable y sea cabeza del hogar, y Goku dejando los entrenamientos de lado para pasar tiempo juntos o proveer para su familia. Sin lugar a dudas no son la mejor pareja, pero considero que sí se aman a su forma, ya que las relaciones no son perfectas. También considero que muchos fans juzgan esta relación injustamente, ya que están acostumbrados que en las series o películas el protagonista sea el hombre perfecto y viva feliz para siempre con su pareja. Cuando en la vida real sabemos que no es así como funcionan las cosas, en mi opinión Dragon Ball es bastante realista en cuanto a proyectar relaciones se trata, ya que hemos visto como todos pasan por situaciones diferentes en sus relaciones. Por cierto, ya hice un vídeo sobre Vegeta y Bulma y Krillin y 18, si no los has visto te los recomiendo. Para ti, ¿cuál es la razón por la que Goku y Chichi siguen juntos? ¿Y qué piensas de su relación? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda borrar de la asistencia el pulgar arriba y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas, por lo que puedes seguirme en mi página de Facebook o canal de YouTube. Si te gustaría que hiciera un vídeo sobre la relación de Videl y Gohan, házmelo saber. No tienes por qué ordenármelo. Descuida, claro que lo haré. Los saludos de hoy son para Italo Velo, Jonathan Ahumada, José Luis Bautista y Gabriel González. Gracias por comentar en los vídeos. Si quieres que te salude, ya sabes qué tienes que hacer. Yo por mi parte me despido de ustedes. Y sin más que decir, será... ¡Hasta la próxima! ¡Chieta la boca, viejo ridículo! ¿Cómo me dijiste?